¡Buenos días, chabalones! ¿Qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? ¡Feliz Viernes! ¡Es Viernes! Voy en camino a una cita de Lexany y me vine ya lista para el reto que regrese, porque me hace mi ejercicio. Así que ahorita voy para allá, me nos van a dar las 10. ¿Miren qué incómoda me siento? Que no me traje mi anillo de matrimonio. ¡Me siento bien incómoda! Cuando no me lo traigo, es como que me falta algo. Ya salimos de la cita y ahorita vamos a ir a la Winco con Ivette, porque necesita ir a comprar unas cosas. Y después de ahí voy a la casa. Después de ahí voy a la casa y ya. Así que pues hacer mi ejercicio y almorzar. Son las 10 y media apenas. Son los desayunantes de vendirme. ¡Ay, qué costumbre mía, en serio! No sé cómo se me olvida a veces si cierro la puerta o no de la camioneta. Y es que tengo el control ahí conmigo. ¡Ay, mira! Tiene bastante sueño, Lexany. ¿Sabes? No, no está frío. Está rico encima. Bueno, está poquito, pero no está tan frío, ¿verdad? ¿Verdad, mi amor? Lexany tiene bastante sueño, mirenla. Tiene su cara. Ya ahorita llegamos aquí a Winco's. Tuve que regresarme. Mi hermana ya se adelantó. Vamos a comprar lo que necesitamos. Me di un fregadazo con esta cosa ahorita. Con esto. Me agaché. Ay, me duele aquí mi labio. Oh my God, me duele bien feo. No. No. Aquí vean eso. Y me duele todo el cuello. De ayer mi ejercicio tengo que... En serio que le digo a Serafín. No, no sé dormir. Siento que dormir mal. Pero no es que dormir mal, sino que mi ejercicio. Ayer se me duele todo el cuello. O sea, hay cortada. Man, hay sandía cortada ya. Hay sandía cortada. Cortada. Y yo le digo, pero... Me duele bien gacho mi cuello. Nos venimos a la tienda mexicana. Baila mochito. La linda. Guarachera hermosa. ¿Eres mi guarachera? Si eres mi guarachera. Se le quedaba el chicharrón. Leisani, no, no. Tú no debes de comer chicharrón. Es que voy a llevar chicharrón porque voy a hacer chicharrónizado. Chicharrónizado. Oigan, ahorita le estoy diciendo y ver. Que iré aquí donde ando. Estaba aquí ya viendo el chile. Y huele a... Huele a mota. Huele a mota. Me duele a mota. Me duele a mota. Es que está como hojata. Yo bailo así. Yo bailo así. Ok, mamá. Ok. Dice que se baila. Venimos a comprar, les digo, porque es que mañana vamos a hacer lo de la candelaria. No me gusta la ventana porque siento que está muy líquido. Vamos a ver lo de hacer Vamos a hacerlo de la candelaria Está más barato que en la Así que Eh, eh Eh, eh, eh Ya se va a acabar la batería ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Es tan cute, ya no, la pareja ¡Tan, tan, tan! ¡Yaya! A Camila es fácil hacerlo reír, pero ¿Yaya? ¡Hola, mamá! ¡Hola, Camila! ¡Hola, Yaya! ¡Hola, Camila! ¡Camila! ¡Camila! ¡Ay, qué bello! ¡Chiquiqui! ¡Ay, qué bello! ¡Camil! ¡Ay, Camil! ¿Dónde? ¿A dónde? ¡Señor! ¡Cuánto, cuánto! ¡Camil! ¡Tan, tan, tan! ¡Ve, Zani, gira! ¡Ve, Zani! ¡Tan, tan, tan! Nadie quiere agarrarlo ¡Qué, mi amor! Ya son las dos y media, pero aún así voy a hacer mi ejercicio Este, antes de que se haga más tarde Ya hice la comida Ahorita voy a apurarle Para, eh, hacer que hacer Antes de que llegue a ser a fin Pero momentos voy a hacer mi ejercicio Y, este, llegamos en el día 5 Ok, así que voy a hacer esto una vez Y después le voy a ponerme a hacer ejercicio ¡Órale, tú! Tuve que cambiar a Lexi Porque se hizo pipi Este Ay, que le sigo así Pero si ya nada más tengo Ya la cocina ya limpia Nada más tengo que barrerla Y mapear toda la casa Y va a aspirar Y la voy al baño, obviamente Pero lo bueno es que ya tengo la comida hecha Así que cuando llegue a ser a fin Comamos Me voy a meter a bañar Que normalmente yo me meto bañar Luego luego quedo mi ejercicio Pero ahorita necesito hacer que hacer Así que vamos a apurarnos Me voy a hacer mi ejercicio Así que hay que darle duro Porque si se puede Y acabado Lexi han necesitado Se está durmiendo Se está durmiendo Se está durmiendo Entonces ahora sí me voy a meter a bañar Voy a aprovechar que ella está durmiendo Quería editar el vlog primero Pero dije No, mejor voy a Me meterme a bañar Porque al rato Al seré me voy a ir a jugar Creo que me dijo Si iba a ir a jugar hoy Así que yo creo que Voy a aprovechar a ver si Antes de que él se vaya Voy a editar el vlog Y este Y así lo tengo editado Ay, me duele la espalda En serio Que No es por nada Pero Me siento tan como que Adorada De todos lados No sé de dónde Me duele el cuello Todo me duele Me siente súper rico Pero a la vez como que Uy Es que ten mucho cuidado El queso Tortilla Bien así Bien este ¿Cómo se llama? Pues ¿Cómo se dice? Doradita Y se meto un taco de queso Y vamos a comer Lexi han de toda esta dormida Chucharrón Frijolitos Y yo mi taco Y yo mi taco de ¿Cómo se dice? De queso Y yo mi gordito Vamos a comer Chucharrón Chucharrón Chino, ¿esa es tu manera de comunicarte conmigo? Creo que sí, ¿verdad? Chino, Chino, ¿qué tú? ¿Qué tú estás...? Uy, no más. ¿Qué tú estás lleno, papi? ¿Oñita, Camil? ¡Ay! 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 Míralo, ¿cómo se siente? Míralo. Míralo más. ¡Ay, Chino, tú enfriégame pantas, papi! ¡Mi pantas! Míralo más. Bien wild. ¡Ah! ¡Ah! Como si no fuera suficiente, ¿verdad? Para nosotras vernos todos los días con Ivette. Ay, mi cuello, me está doliendo. Le digo, ahí ven como que si me dolió la garganta. Pero no me duele la garganta, es porque, les digo, mi ejercicio ayer. Porque yo estaba pensando en la mañana que tal vez se había dormido mal. Y le dije, se había dormido mal. Pero no, no dormí mal. Pero bueno, vamos a editar el vlog. Y ahorita estoy con Ex en el cuarto. Ya se despertó. Y tengo un sueño. ¿Qué tú estás haciendo con papi? ¿Vas a bailar? Eh, 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 eh. ¿Te vas a empezar también a bailar cumbia? Bailamos, bailamos, bailamos. Eh, 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 eh. No se está quieta. Al revés. Al revés, mamá. Ahí se ve. Yo creo que sí voy a llevar esta cámara a Best Buy. Porque nomás se desenfoca bien feo. Bueno, mamá. ¿Se parecen? Bueno, mamá. Más toda la cara. Toda la cara. En serio que a Alexa ni le hubiéramos puesto Serafina. Baby, si le cambiamos el nombre a Lexany. Bailamos nomás. Mamá, bailamos. Yes, yes. Eh, eh. Bailamos. Bailamos, baila pues. Eh, 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 eh. Ahora Lexany, baila cumbia. Eh, 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 eh. Ay, mi amor, ella no discrimina la música. Ay, mi niña. Ay, qué rico bechito. Sí, qué padre. Aprovecha que de esta no hay otra más. Baila. Eh, 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 eh. Aprovecha que de esta no hay otra más. Ya voy. Dámela. Ven. Ya vino la cámara, pues. ¿Ya que sí? Saben que, ah, creo que ya Lexany. Yo creo que ya, yo creo que no, no le doyó más de como dos semanas para que empiece a gatear. Porque ya, como que ya quiere empezar a gatear. Ya se pone en posición y como que da sus primeros, pero como que no se anima, como que se anima, no se anima. Pero no creo que, yo creo que antes de los nueve meses, va a aprender a gatear. ¡Mamachita! No. No. Ven para acá. Ven. 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 Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Creo que ya está empezando a gatear Como se acomoda Oh my god Oh my god Oh my god Ya estás gateando mi amor No la caché Estaba parada Se paró Soletearla Mamá Ina unos chocolate Mamá Te ganaste un chocolate ¿Viste? Llegó Oh my god Mamá Mi amor Te ganaste un chocolate De la mamá que te lo haga Yeah Mochito Bravo Bravo Chico Papá Hey te miró A mí tú miraste Chavalones Ahora que andamos con mi gordito Vamos a tomarnos un café Ya nos vamos a despedir chavalones Ya es hora Ya es hora de acabar el vlog Este Ya Alexa está dormida Así que pues nosotros estamos aquí Platicando Echándonos una plática bebé Viendo tenis Porque quiero estrenar tenis Para mi próxima tenora Mi gordito Ya el domingo empieza Ah Están bonitos estos Los Terry Rose Está chida la suerte Sí chavalones Ya nos vamos a despedir Ya vamos a acabar el vlog Así que bueno Que pasen buenas noches Que ahorita me los bendiga O sea Total Oh Que ahorita me los bendiga Que salen con los angelitos Y primeramente ellos Nos vemos Mañana Así que hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Bye bye